En las condiciones Ahí lo platicábamos, se lo preguntaba por el tema de la cancha ¿Qué previsiones tiene? Digo, es difícil Tiene ahí una cancha en Tijuana Jugado ahí, pero ¿Qué tanto cambian las condiciones para Este partido y de lo que busca El tipo de juego que busca El equipo de León Y para Fidel Ahora con lo que está pasando El equipo en este momento donde no ha podido Concretar un triunfo, ¿Qué tan importante sería Un triunfo para la confianza Y para construir lo que se viene Con el conjunto de León? Gracias Buenos días Con respecto a las canchas, obviamente hay un Un cambio Pero bueno, las condiciones son estas No es una excusa No sirvió el día previo El entrenamiento como para Acostumbrar el pick, el pase y demás Pero bueno Notorio el cambio con respecto a Que a veces tenemos otras canchas En nuestra liga con Césped artificial Cada césped es diferente Es diferente, entonces No es un parámetro como para tomar Pero bueno Hoy Al menos de lo que yo vi El equipo se acostumbra bien La pelota circula rápido Liza Y eso es buen Buen término, ¿no? Así que bueno Esperemos que no haga mecha Pero bueno Al menos corre rápido la pelota Y bueno, hay que acostumbrarse Lo más rápido posible Porque bueno Cada vez más habitual Este tipo de campos De campos, perdón Buenos días a todos En cuanto a tu pregunta Paco Sí, creo que Ya también el equipo Sabe Y necesita un triunfo En lo En lo grupal Para Como dice primero El término de la confianza De poder Tener más confianza A la hora de jugar De enfrentar los partidos Pero así mismo también De De tener resultados positivos Porque si bien es cierto Que no hemos perdido Desde la jornada uno La realidad es que Tres empates seguidos Dos en casa Con las posibilidades Que se nos presentaron Los partidos Creo que Era Necesario el triunfo No se logró Ya pasó Ya está Entonces Bueno Vamos a trabajar mañana Para que el resultado Sea a favor Sabemos que Portland Es un gran rival Estando de visita Y ellos de local Sabemos que es fuerte Son fuertes Entonces Vamos a hacer lo mejor Que podamos nosotros En lo que nos corresponda Para sacar Los primeros tres puntos Y seguir avanzando En esta competencia internacional Aquí Verónica Vázquez De Elemento Latino Por Telemundo Portland Y mi pregunta es ¿Cómo se siente En este torneo Donde participan Equipos de la Liga Mexicana Con la MLS Y cómo prepara A los jugadores Anímicamente? No, bien Creo que Es un torneo De mucha jerarquía Que reúne A la totalidad De los equipos Y eso Enaltece La competencia Así que bueno Hay mucha motivación Interna Para Para poder competir En este torneo Que Que de mucha jerarquía Igual Yo creo que Este torneo Ya lo Hemos jugado El año pasado También Nosotros fuimos campeones En 2021 Si bien El formato No era el mismo Entonces Creo que sí cambia Ahora El año pasado Con la situación De que nos quedamos Fuera en 16 Queremos otra oportunidad Queremos avanzar Un más De lo que Llegamos El año pasado Y para eso Estamos preparándonos Nos preparamos muy bien Las semanas pasadas Entonces bueno Ya no queda más que hablar Y vamos a jugar Gracias Buenos días Guillermo Mota Con Univision Portland Ayer vimos Que en algunos De los encuentros Los estadios No estaban tan llenos Y también es el rumor Que el año pasado Tal vez los equipos mexicanos No tenían tanto No tenían tanta prioridad A este torneo Siendo tan nuevo En otro país Para ustedes dos ¿Qué tan importante Es este torneo Y qué le dicen A la afición Que está en los Estados Unidos Que los viene a apoyar A ustedes hoy O mañana Bueno En cuanto a ese tema Yo creo que sí Como todos Sabemos que La prioridad Es jugar acá En Estados Unidos Por otros temas Pero Para nosotros Los equipos mexicanos En específico Nosotros León Sabemos que hay mucha gente Aficionada Que nació allá Y vive acá O al contrario Que también vive acá Y nació acá Entonces bueno Queda demostrarlo Dentro de la cancha Que si vienen 10, 20, 500 personas Responderles en la cancha Porque están haciendo Un gasto Para comprar el boleto Del estadio De transporte Los que vienen De León Que también hacen Ese esfuerzo Pues nosotros Lo que nos corresponde Es hacerlo de la mejor manera En la cancha Que mejor sacando una victoria Pero que se sientan Representados Con la forma de jugar Y es lo que estamos buscando A través de los partidos Que si bien No lo hemos logrado Como queremos Creo que estamos trabajando Muy bien Para poder lograrlo Y que esa gente Esa afición Se sienta representada Por su equipo Sin duda Que Bueno Todos esperamos Un marco Lleno Creo que eso es Bueno Para el futbolista Para el espectáculo Pero bueno Es algo que no Depende 100% De nosotros Independientemente Del marco Que pueda llegar a ver La obligación nuestra Es hacer un buen juego Ganar Porque bueno Tenemos afición atrás Alguna que puede llegar A venir Otra que esté aquí Que haga kilómetros Para vernos O mismo lo que quede En la ciudad Para ver el equipo ganar Creo que en eso En la parte deportiva A nosotros no nos cambia Pero bueno Si es reconocer Que de repente Si puede venir más gente Obviamente que a todo Futbolista Le gusta jugar Con un estadio lleno Y con mucha afición Así que bueno Esperemos que Que cambie un poco eso Y pueda tener Un buen marco Pero bueno Con respecto a lo deportivo La obligación Es la misma Una pregunta Para el director técnico ¿Qué recuerdos tienes De cuando jugaste En la MLS Con Chicago Y también ¿Qué recuerdos tienes De enfrentarte A un jugador Como Jonathan Rodríguez No tuve tan mal No, la verdad que Mi corto Pasaje por la liga Lo recuerdo De muy buena manera De muy buena manera Ha cambiado mucho La liga Para bien Ha crecido Circunstancialmente Y eso Me pone muy contento Y bueno Enfrentar a un jugador Que conocemos Tanto en lo personal Desde sus inicios En Uruguay Es altamente conocido En la liga mexicana Por su pasaje Tanto en Santos En Cruz Azul O últimamente en América Que es un jugador De jerarquía Que acaba de llegar Y obviamente Que tanto él Como gran parte De la plantilla Del equipo rival Es de alta calidad Así que bueno Esperemos Minimizarlo De la mejor manera Yeah My short time In this league I think I have Great memories And the league Has obviously Grown circumstantially Since I was there So that makes me Really happy to see And on the player On Jonathan We have seen him Since he played In Uruguay Followed his career Since then He's obviously A big name player And has showed That in his time In the league In Mexico as well And now in this league And he He's with a lot Of good players In his current roster So we're just hoping To stop him As much as we can Tomorrow Any other questions In English? ¿Quién es lo que? Profesor Retomando Los refuerzos Que han llegado Habla de Diego Hernández ¿Quién puede decir De él Y dónde lo estaría Esperando A reserva Sabemos que Es prácticamente Un hecho Que estaría llegando A León Si se va a quedar En León O los va a alcanzar Acá en el En el grupo Y Fidel Lo de siempre No siempre Como Como Alrededor Del trabajo Que está haciendo A lo mejor Ahorita no es Un gran momento Pero Se habla también De acercamientos Preguntando Por tu salida Gracias Bien Si Diego Es una Una posibilidad Para Para reforzar Estaría llegando En estos días Y bueno Si todo sale bien Bueno Tiene que ser Las Los trámites Pertinentes Tanto de visa Primero mexicana Laboral Y después Poder gestionar La visa Americana Y bueno Todo va a depender De su llegada De cómo llegue De que se confirme El parte médico Y el parte contractual Después la parte Contractual De trabajo Y bueno Esperemos Va a depender mucho De cuánto demore eso En caso de que salga Todo bien Y que bueno Que si nosotros Sale todo bien aquí Prolonguemos nuestra estadía Y poder esperarlo aquí Pero bueno Hoy día Está muy No es muy seguro Todo el panorama Que puede llegar A pasar Y la pregunta Que me haces Paco También Primero Concentrado Y enfocado Lo que es Club León Si Como dices Creo que Cada mercado No solo mi nombre Sino el de muchos Suena para salir del equipo Es parte del fútbol Es parte de Pues de las transferencias En lo personal Yo estoy muy contento Aquí en León Si bien siento que Tano se cierra Yo estoy aquí Me concentro aquí No pienso salir ahorita Y menos al mercado mexicano La verdad ¿Qué opinas de la MLS Cuando jugaste en el CCL? Sí Fue un gran momento En el pasado año Esperamos El torneo De la CONCACAF Nos dio la oportunidad De jugar La CUP En el pasado año En Saudi Arabia Y el próximo año En 2025 En los Estados Unidos Así que Estoy muy contento De que Hacer eso Espero que Esté en el Club León Para el próximo año Que jugamos a jugar En ese torneo Pero Ahora Estamos enfocados En la CUP Y en la Liga MX Y en la Liga MX Así que No sé No sé Lo que hay que decir Estoy muy feliz De estar aquí Y espero Espero que lleguemos a la final Aquí en la Liga MX Muy bien Vamos a pasar A A las preguntas Virtuales Tenemos a Sergio Venegas Fas Sergio Puedes hablar Gracias Buenas tardes Sergio Venegas Para Pizarra Deportiva Profesor Bava ¿Qué tanto le ocupa Sobre todo Que son muy pocos puntos Y muy pocos partidos Para pasar a la siguiente Ronda Y Para Fidel ¿Qué tanto te ocupa También Esta carga de trabajo Excesiva Y cómo cuidarse Para evitar lesiones Y les deseo éxito En el torneo Gracias Buenos días No obviamente Que en un torneo De una fase regular Tan Tan corta Con muchos Con muy pocos puntos En disputas Es vital arrancar De buena manera Creo que La mayor preocupación Es esa De Entrar Pegando primero Porque es fundamental Así que Bueno Estamos muy concentrados En En eso Buen día Sergio Y muchas gracias Sí La verdad es que A lo mejor Si se viene una serie De partidos Pero Para la suerte De nosotros Nos tocó La jornada 1 Y jornada 3 Entonces En ese intermedio Va a jugar Portland Y Colorado Por lo que Tenemos una semana Larga De trabajo Aquí en los Estados Unidos Entonces Vamos a tener El tiempo suficiente Para recuperarnos Si primero Dios Y gracias a nuestros Resultados Podemos ganar Y seguir avanzando Y si se viene La seguidilla importante Entonces Recuperar lo más rápido Posible Físicamente Y también Como dicen Emocionalmente Para poder seguir avanzando En la Leaks Cup Siguiente pregunta Orlando Castelán Por favor Gracias Muy buenas tardes Para todos Buenas tardes Para el Profe Y para La Fidel Orlando Castelán En el Servicio Informativo En Deportes Una pregunta Para cada uno Si me lo permiten Empiezo con Fidel Fidel ¿Qué tan importante Es este torneo Para ustedes En lo futbolístico? ¿Qué aprendizaje Le pueden dar A este torneo Enfrentarse A estos equipos De la MLS Ya que La Liga MLS Ha crecido bastante En lo futbolístico Y han traído jugadores De mucha calidad A su liga Y para el Profe ¿Qué tan importante Mañana es sacar Un buen resultado? Este Más allá de que Los equipos mexicanos Que han empezado El torneo El día de ayer No les fue muy bien En esa cuestión Porque El primer partido Es un parteaguas Para poder Aspirar a la siguiente fase Y seguir avanzando En este torneo Gracias Buen día Orlando En cuanto a tu pregunta Si esta competencia Sabemos que Son muchos equipos Tanto Obviamente que son Más de la MLS Por la cantidad que son Y la MX Creo que es un bonito Torneo Que es una experiencia Buena Que visita ciudades De los Estados Unidos Pero si el desgaste De viajar A lo mejor Pega un poco Para nosotros Pero tenemos que estar Preparados para ellos Sabemos que el nivel De la MLS Ha incrementado Con el paso De los años Entonces Creo que Lo que nos corresponde A nosotros Es dentro de la cancha También neutralizar No solo Ese avance De la liga Que están teniendo Sino también Para demostrar Que la MX En lo personal León Está para Grandes cosas En este torneo Entonces Para nosotros Es Portland Primero mañana Y después pensaremos En Colorado Y en las siguientes fases Así que No queda más Que pensar en mañana Y sacar los primeros Tres puntos del torneo Buenos días Orlando En cuanto a la pregunta Que me hiciste Creo que para nosotros Es doblemente importante La victoria Primero por lo que Conlleva el torneo Que recién lo decía Que es un Una fase regular Corta En cuanto a A partidos Y es vital Empezar de buena manera Y segundo Por el momento personal Que estamos Estamos viviendo Si bien tuvimos Una mejoría notoria No nos dio todavía Para Para empezar a ganar Que eso es vital En el juego Creo que A modo personal Y a modo Grupal Interno Creo que Es una licencia especial Empezar a ganar Así que Que bueno Es doble Doble motivación Para nosotros Y última pregunta Tenemos a Aldo Bonilla Bueno Buenos días Allá Buenas tardes Acá En León Guanajuato Profesor Fidel Gusto Saludarlos Dos preguntitas También De mi parte Una para cada quien Profe Si nos pudiera Comentar Ya está Reportando O cuando va a reportar Con ustedes Este Iván Moreno Ya que pues Ayer Se dio la noticia De que fue padre Y por el otro lado Fidel Que tanto puede Influir O beneficiar Para Portland El contar Con dos elementos Que ya tienen pasado En la Liga MX No solamente El cabecita Sino también El caso De Felipe Mora Gracias Buenos días Buenas tardes Por ahí No bueno Lo de Iván Obviamente Que bueno Todos Los felicitamos Estamos muy contentos Por su momento Familiar Y personal Y bueno Estamos esperando Que llegue Esta tarde Al hotel Que llegue A la ciudad Que se acople Con sus compañeros Y pueda ser Una semana Normal de trabajo Más allá Del buen momento Que está pasando Familiar El venía también De un receso Por su lesión De lo cual Ya cuando nosotros Nos vinimos La semana previa De viajar Ya estaba entrenando Con normalidad Así que bueno Nos deja tranquilos Y bueno Esperemos que se lleguen En tiempo y forma Ya estuvo Entrenando con sus compañeros En León Los días Que nosotros viajamos Que le permitimos Pasar ese momento Ameno con su familia Y bueno Esperando que llegue Se acople Y pueda hacer Una semana normal Con sus compañeros Y contar con él Para el siguiente juego Buen día Aldo A tu pregunta Si creo que Siempre es importante A lo mejor Tener referencias De la liga Del equipo Al que te vas a enfrentar Entonces No dudo que en ese caso Cabecita Que es el que tiene El pasado más reciente En la liga Pues Hay hecho mención De algunas referencias De nosotros Pero No es Para destacar mucho Porque al final de cuentas Son 11 contra 11 El día de mañana Tácticas diferentes Y Lo que se haga dentro Es lo que va a valer Muy bien Muchas gracias Por su apoyo Y cobertura En Esta Rueda de prensa Los invitamos A que nos acompañen A la siguiente Con el equipo De Portland Timbers En enlace de Zoom Así como No todo